El prisma de datos es fundamental porque vivimos en un mundo donde hay un exceso de información, una abundancia de datos que el periodista debe ser capaz de analizar, de filtrar y de transmitir a la sociedad. La relación entre Big Data y periodismo actualmente en las grandes empresas de periodísticas es ya directa. No se puede entender un estudio periodístico sobre gran volumen de datos sin tener a personas de ciencia de datos que manejen ese volumen de datos. Bueno, un periodista de datos en esencia necesita ser un periodista, tener esa curiosidad, esa vocación social de servicio público y en cuanto a la formación es necesario conocimientos de estadística, de cartografía, programación, todo lo que suma. Pero desde luego yo creo que la base es ese periodista, intentar encontrar patrones en grandes cantidades de información para al final contar historias. Gracias por ver el video.